Juan Carlos Góngora Ake, regidor que preside la Comisión de Salud de Grupos Vulnerables, informó que tuvieron una reunión con los directores de hospitales públicos y de clínicas particulares ante el incremento de casos de gripe y males respiratorios que podría ser la variante Omicron. En laboratorios y hospitales se puede observar largas filas de gente que en el reporte que tienen han atendido a 1.200 personas y se ha reportado 30 contagios de COVID-19. Efectivamente, ayer a las 5 de la tarde tuvimos una reunión en el Salón de Municipios con todos los actores de salud en Cozumel, los directores de las clínicas INS, el Seguro Social, Clínica Merimer, Costa Mer, y diferentes. Inclusive tuvo la Comisión de Salud que la licenciada Juanita Alonso me ha dado bien a presidir. Y en esta mesa de trabajo estuvimos exponiendo diferentes situaciones en Cozumel. Creo que fue muy bueno el hecho de haber convocado esta reunión, puesto que todos los actores de salud en Cozumel coincidimos con varios puntos y esos puntos son importantes para la población. Número uno, que sí existe una alza de enfermedades respiratorias. Al coincidir con esta alza con los demás lugares en el país y en el mundo, consideramos que ya la variante Ómicron se encuentra en Cozumel. Vemos que es una variante que sí ha estado multiplicando, puesto que al hacer todo lo que son los diagramas el día de ayer y las estadísticas, vemos que a partir de la segunda quincena de diciembre empieza esta elevación, como antes de estas fechas solo veían dos, tres personas con síntomas respiratorios. Al día de hoy, más o menos ayer, por ejemplo, en solo una clínica se reportó 30 personas positivas. Entonces, vemos esta alza tan importante y que coincide con la transmisibilidad que dicen que hay de esta variante Ómicron. La variante es muy contagiosa, pero no es más letal. Inclusive es menos letal que la variante Delta. Así que eso es lo que estamos observando en Cozumel. Las estadísticas que logramos juntar ayer entre todos los que estuvimos reunidos fue que más o menos estuvimos en alrededor de 1.200 personas reportadas ya positivas, pero que de ese el porcentaje de hospitalizados al día de ayer era el 1%. Eso refleja que había nada más dos personas hospitalizadas con relación a COVID el día de ayer. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes y Ban Maldonado.